Ahora Disco Hey, que gusto, eh Escucha bien Oh, gracias, eh Mua, mua Siente que quiere S'esconde Tu va a tomar su cuerpo Y ya existe No Las circunstancias hay que dan atrás Toda evidencia sin sabor hay que borrar ¡Fórrala! ¡Fórrala! No quise ni sentir vivir para mentir Confesarás la verdad no quise ni sentir Tú no quieres saber, sabemos que has juntado Las manos arriba sin tiras la nada La nada ¡El fuego! No quise ni sentir vivir para mentir Confesarás la verdad no quise ni sentir 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 Vivir para mentir Confesarás la verdad no quise ni sentir Confesarás la verdad no quise ni sentir Confesarás la verdad no quise ni sentir Confesarás la verdad no quise ni sentir